Saludos cordiales amigos oyentes recorriendo la provincia de Esmeraldas, nos encontramos en el recinto cierpe perteneciente a la parroquia de Chumundé, con los moradores que han quedado prácticamente ya incomunicados, porque como podemos ver, la infraestructura de este puente colgante se ha destruido gracias a la naturaleza. Si me ayuda con la cámara, por favor, si me ayuda con la cámara, podemos ver cómo la naturaleza ha destruido esta barra metálica, cómo la naturaleza ha quebrado, podemos decir, ha desprendido de este puente. Si ven cómo está, a ver si me ayuda a mover, miren cómo se mueve la estructura. La estructura está sosteniendo solamente en los cables de acero, solamente en esos pequeños y delgados cables de acero. Esto ha hecho que ya los amigos habitantes de este recinto cierpe perteneciente a la parroquia de Chumundé queden incomunicados y según nos mencionan, pues ya no han podido sacar sus productos. Es un puente aproximadamente de unos 100 metros, de unos 100 metros de distancia. Como ustedes pueden ver, en la mitad del puente, en la mitad del puente a unos 30 o 40 metros, vemos cómo la naturaleza prácticamente ha fracturado el puente, la estructura del puente en medio río, a la altura donde va el señor caminando. Ahí vemos cómo ha destruido la naturaleza. Ahí es donde está más peligroso el puente. Ustedes pueden ver que ahí está fracturado el puente. Sí, ahí está fracturado el puente. Mi querido amigo, ¿esto sucedió solamente a raíz de ayer o desde cuándo tienen este problema? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Comuníquenos qué sucedió el día de ayer. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sánchez. Sí, ya estaba el puente un poco dañado, pero el día de ayer se hizo más pedazos. Casi se ha ido totalmente. Como verán, sí está con la parte de arriba nomás. El winch está sosteniendo. Ya está todo desbaratado. Los niños no pueden pasar. Ahora sí no pueden pasar. Totalmente está dañado. Necesitamos ayuda a las autoridades que sean presentes, alcaldía, prefecta. Que nos den esa mano amiga, ¿no? Ya que nos estamos quedando sin con qué cruzar de un lado a otro. Perfecto. Mi querido amigo, ustedes el día de hoy pusieron estas cañas aquí para poder pasar. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Cuidado, se cae por ahí. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Vemos como esto ya es un espacio en blanco. Esto es un espacio en blanco. Usted aquí pues ya se caería prácticamente unos 50 metros de profundidad. ¿Cuál es su nombre y cuál es el pedido de las autoridades correspondientes? Mi nombre es José Santiago Quiñones, un morador más del recinto La Sierpe, que ha luchado y lucha y está luchando por el beneficio de mi pueblo y de mis niños y de muchos nietos que están aquí. Aquí he sido, aquí he crecido, aquí he crecido, aquí he hecho mi familia y tengo una linda esposa de este mismo recinto y por eso yo vivo aquí y lucho, y lucho por ello. Y esto, nosotros hemos ido a las autoridades, a las parroquias, porque son los medios donde nosotros tenemos que acudir cuando nuestras necesidades tenemos, pero aquí no nos han hecho caso, no nos han tomado en cuenta, como que si no valemos. Entonces, si nosotros hemos reclamado porque no queríamos que esto pasara, que el puente estuviera más alto, más arreglado, entonces el río no lo hubiera destruido. Pero aquí las autoridades no han hecho caso. Señora Perfecta, en el amor del Señor, le pedimos que usted tenga misericordia, si no tenga misericordia de los viejos, pero tenga misericordia de los niños, porque es el futuro, el futuro de la patria, el futuro de los padres y de todos en el mundo, son los niños del futuro. Entonces usted, como madre, como madre de hijo también, acuérdese que esta es una obra de gobierno, y esta obra de gobierno tiene que tener un mantenimiento para el futuro del mañana. Perfecto, mi querido amigo, entonces esto es lo que está sucediendo aquí en el recinto cierpe, perteneciente a la parroquia de Chumun de Cantón, Río Verde. Como ustedes pueden observar, prácticamente todo esto es un espacio en blanco. Si me ayuda, por favor, con mucho cuidado, si me ayuda con mucho cuidado, cómo vemos cómo la naturaleza se llevó todo el entablado, todo el entablado. Esto es un vacío, esto es un vacío que ya ha quedado, esto ha quedado un vacío debido a la inclemencia de la naturaleza, que ellos ya no pueden sacar sus productos, nos dice, tampoco pueden ya que sus niños salgan a recibir las clases virtuales, ni tampoco puedan sacar los productos agropecuarios. Esto es lo que está sucediendo en el recinto cierpe. Le reportó para ustedes Juan Carlos Villa de la Sala Brown, saludos en estudios. Buenas tardes.